... ... ... ... ... ... Bueno, pues ya lo están viendo, es el aspecto de la plaza de toros de Segovia, donde estaba prevista esa corrida de toros, del día de San Pedro, con ese cartel tan apetecible para ver y desde primera hora de la mañana después de no haber dejado de llover durante toda la tarde-noche de ayer nos anunciaban ya de la suspensión de este festejo taurino, que llevaba varios años sin celebrarse y que estaba previsto para la tarde de hoy, sábado día de San Pedro y San Pablo Ven los charcos en el ruedo que impiden evidentemente el celebrar esta tarde ese festejo taurino Desde la propia organización nos advierten también de que darán instrucciones para la devolución de las entradas No ha dejado de llover a lo largo también de toda la mañana de este sábado de una forma persistente aunque eso sí sin hacerlo de forma torrencial cosa que ocurría en la tarde-noche de ayer en la provincia de Valladolid Habían previsto esos plásticos para preservar el ruedo pero al final la lluvia persistente va a impedir esta tarde la celebración de la corrida de toros en la plaza de toros de Segovia Gracias 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 Gracias